Buenas tardes compañeras, compañeros, por los derechos y la dignidad de los mexicanos y mexicanas. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el tema que nos ocupa el día de hoy es de la más alta prioridad en la agenda internacional, pues se trata de un tema trascendente para nuestro país y el futuro de las relaciones con los Estados Unidos de América. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Son los principios sobre los que se debe conducir la política exterior del país y están claramente establecidos en la fracción décima del artículo ochenta y nueve constitucional. Quiero recordar esos fundamentos para subrayar que el grupo parlamentario Nueva Alianza es profundamente respetuoso del Estado de Derecho y de los principios que rigen la política exterior del país. Sabemos, por supuesto, que la decisión respecto a quienes contenderán por la presidencia de los Estados Unidos compete solamente al pueblo norteamericano. Sin embargo, consideramos necesario manifestar nuestra preocupación ante la posibilidad de que una persona que aspira a ser candidato presidencial del vecino país y con el que compartimos las más altas relaciones comerciales, sociales, diplomáticas y consulares. Amenaza la cordialidad de nuestras relaciones y se refiere a nuestros con nacionales de una forma no solamente peyorativa, sino francamente racista. Es fundamental recordar y reconocer los lazos que unen a nuestros países. No podemos permitir que el respeto, la paz y la armonía que han caracterizado la relación entre nuestras naciones se pongan en riesgo. Hoy más que nunca resulta imprescindible detener los discursos de odio que conducen a la violencia. De acuerdo con cifras de Hispanic Center, hasta 2012 había 33.7 millones de hispanos de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos de América. De estos 11.4 millones nació en México y 22.3 millones nació en aquel país. Cabe señalar que el 11% de la población de los Estados Unidos es de origen mexicano. La importancia de nuestra relación con Estados Unidos va más allá de lo económico, político y comercial. Es por ello que seguiremos con interés y respeto el resultado de estas elecciones. La obligación del gobierno mexicano, como lo ha manifestado la Cancillería, es reivindicar los intereses de nuestro país, los derechos y la igualdad y, sobre todo, vigilar y ser garante de la dignidad de las mexicanas y los mexicanos. Y buscar una forma de trabajar por el bien de ambos países, con quien resulte ganador de las elecciones presidenciales. En Nueva Alianza queremos aprovechar este espacio para agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los con nacionales que se han visto obligados a salir del país y quienes mediante su trabajo cotidiano, con esfuerzo, con responsabilidad, han conseguido no sólo ayudar a sus familias, sino que han contribuido decididamente al progreso de México, al progreso de esta nación y de la nación que los ha acogido. La protección de sus derechos será nuestra prioridad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.